Vienen mis primos a visitarnos. Las visitas familiares son muy divertidas. ¡Primos! ¡Hala guau! ¡Mi mujer ya está con su mierda! No se preocupe por el desorden que dejan las fiestas. Porque estos primos dejarán su casa bien limpia. Oiga, ¿a dónde se llevan esas cosas? Oye, es no chévere. ¡Aquí! ¡Pocho! Soltero sin compromiso. Los sábados a las seis y media de la tarde. POM-TC.